¿Cuáles son las diferencias entre amor y muerte de HBO Max y Candy de Star Plus? Que por si no lo sabían, cuentan la misma historia. En primer lugar, lo obvio, ya que en la serie de Star Plus, Jessica Bale interpreta a Candy Montgomery, mientras que en la de HBO lo hace Elizabeth Olsen. Ahora, ¿cuál de ellas lo hizo mejor? Las dos. Ambas hicieron un trabajo increíble y para mí realmente es un empate. Ahora, donde sí existe una diferencia abismal es en el retrato de la víctima, porque en Candy existe un desarrollo de personaje completo, la conocemos mucho más, mientras que en Amor y Muerte casi ni aparece y nos importa poco o nada. Y de ahí nos vamos a otra gran diferencia, ya que en Amor y Muerte las cosas pasan mucho más rápido, el asesinato está a la mitad de la historia y nos concentramos en todo lo que viene después como ser el juicio. En cambio, en Candy todo se va cosiendo a fuego lento, conocemos mucho más a los personajes y su situación y la muerte ocurre prácticamente al final. Así que en conclusión y como pueden ver, las dos miniseries tienen cosas bastante positivas y cualquiera de las dos vale la pena.